Hoy día hemos tenido 25 casos nuevos. A tres días de que concluya la cuarentena, Santa Cruz registra 550 casos contagiados con coronavirus. El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, informó que este lunes se confirmaron 25 nuevos casos positivos de COVID-19. Los contagiados son del torno 2, La Guardia 5, Montero 5, Santa Cruz 12 y Guarnes 1, de los cuales femeninos son 11 y masculinos 16, mayores de 60 años 2. La autoridad lamentó el deceso de otras tres personas, haciendo un total de 25 pacientes que no lograron superar el virus. Fallecidos tenemos tres, los tres de sexo masculino. Uno, un señor de 78 años de Montero, perdón, sí, de Montero. Otro señor de 78 años de Santa Cruz y uno de 66 años de Montero. En terapia intensiva tenemos 22 pacientes y en tubados tenemos 17. Tenemos un niño de cuatro años, otro de cinco, otro de tres, otro de uno. Tenemos cuatro niños menores.